Hola, mi nombre es Ana. Antes de llegar a la Iglesia Universal, yo tenía una vida totalmente destruida. Era una persona triste. Yo tuve una infancia difícil. Mis padres me abandonaron cuando aún era un bebé. Me crié en diferentes hogares. Sufrí de abuso, de maltrato físico, de maltrato de trabajo. Y empecé a crecer sin razón de vivir. Me convertí en una adolescente triste, una adolescente que vivía apartada. Me gustaba estar sola. Y no tenía razón para vivir. Además de estar desahuciada por los médicos, de sufrir problemas espirituales, escuchaba voces, tenía delirio de persecución, tenía deseos de suicidio. Y aún con todo eso, mi razón era como que me levantaba y respiraba porque sí. Tenía una vida porque sí, porque tocaba. No tenía planes, no tenía proyectos en mi vida. Y un día alguien me invitó a la Iglesia Universal. Empecé a participar de las cadenas. El Señor Jesús me curó, me liberó, me transformó. Pero aún me seguía sintiendo vacía, aún seguía sintiéndome triste, aún no me sentía completa. Me hablaban del Espíritu Santo. Entonces empecé a entender interés por las cosas de Dios. Quería conocer quién era Dios. Y empecé a buscarlo. Venía miércoles, venía domingos. Y un día en una santa cena sucedió ese gran día. El Señor Jesús entró en mi vida. Recibí el Espíritu Santo y entendí el por qué yo existía. Entendí por qué Él me había creado. Y fue, es el día más feliz de mi vida. Yo creo que yo pude recibir muchas cosas. Usted puede ser liberado, usted puede ser económicamente bendecido. Usted puede tener una familia transformada. Pero eso nunca va a ser tan valioso como el bautismo con el Espíritu Santo. Él se convirtió en la razón de mi vida. Pasé a entender el por qué Él me creó. Y me volví feliz. Pasé a ser una adolescente que tenía afecto por las personas. Pasé a amar mi familia, a tener gusto por ir a visitarlos. Me volví una persona cariñosa y empecé a amarme porque yo era una persona que no me valoraba. Y, no sé, fui otra Ana. Desde ese día mi vida pasada quedó atrás. Lo que realmente nos transforma y nos hace personas nuevas, aquello que nos llena es el Espíritu Santo. No son las cosas, no son las bendiciones. Es Él. Después de que yo tuve un encuentro con Dios, decidí que Él me usara, me puse a disposición de Él. Y hoy en día yo puedo decir que la mayor experiencia que un ser humano puede recibir es el encuentro con Dios. No tiene otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!